¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Ya estamos de vuelta a otro día del canal y estamos en una serie del canal Y sí, se llama Amanecer Returns on Road to 1750 puntos en overuse Bueno, Road to 1750 es una serie, bueno, lo dice el nombre Vamos a intentar llegar a 1750 puntos en overuse con este equipo que es Medio bulky, medio hiper offensive por el megagard de warmon Bueno, vamos a... a ver, vamos a probarlo, vamos a... a llegar a un alta ladder Tengo 1500 puntos actualmente Y bueno, vamos a empezar sin más demora, vemos un team semi... eh... underuse, semi... overuse Y viendo que me va a empezar o bien de... eh... el este, o bien de Garchomp, o bien de Ferthorn Para ponerme las trampas rocas, voy a empezar de Durne, ¿vale? Le voy a desear suerte aquí al amiguito, eh... perfecto Y, vale, me empieza de este sin ningún problema, aquí va a caer un Willow Wist No se lo esperan para nada ¡Uh! ¡Uh! ¡La animación! ¡La animación la han cambiado! ¡Oh! Si ahora es un Fogofato, pero de... Real, por así decirlo, ¿no? Vale, eh... sin ninguna... ¡Uh! Me acaba de meter las rocas Eh... vamos a meter a Garchomp por si me tira Jairo Ball Que es bastante probable, o me mete las Spikes ¡Ahí está Jairo Ball! Perfecto Y ahora nosotros tenemos un Free Turn para meter las trampas rocas Que nos van a venir de Perlas en este combate Eh... vale, me mete las Let's Sheep Acera de esperar La quemadura te va a joder también bastante Y puede que cambies a tu propio Garchomp No, seguramente cambies al Snorlax O te tiras de la Proteca Así que voy a sacar... ¡Uff! No Me da que vas a cambiar, tío Voy a sacar a Rotom Y la puedo haber cagado Voy a sacar a Rotom y la puedo haber cagado Bien, 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 bien Lo que quiero es que las Trenadoras no me quiten mucha vida Porque eso sí que me va a joder bastante en todo el combate Y aquí un vuelto cambio Van a caer unas Trenadoras Todo el mundo lo sabe Así que podemos sacar a Gengar Y tirar una Shadu Ball Vale, Let's Sheep ¡Uy! La evitamos Bien, 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 bien Shadu Ball que cae Sí Espérate, espérate Que tiene ahí una Snorlax Ahí tiene una Snorlax Me la voy a jugar Tiro Shadu Ball Por si acaso Por si acaso El Snorlax ese Vemos Ahí vemos al Snorlax Se va a tirar un Curse Si no me va a cambiar Así que Ahí estamos Dragontail No, no se tira un Curse Se tira un Reserva Que es todavía peor Esto ¡Oh, chaval! ¿Cómo la vas a caer frente a este Garchon? Dragontail La va a tomar por culo Y me saca esa Septile Que va a ser Mega Septile Supongo Bueno, así Como no sé Este bicho tiene Pulso Dragón Pero si es el Specs Buf Haxman ha sido otra muy bien Voy a tirar Terremoto de forma Vale, es el Mega Es el Mega Eso lo tenemos claro 427 Sé que un Lifestorm Lo puedo aguantar con Edurne Puedo tirar un Hyper Voice Y reventar culos a cualquiera Hyper Voice Hyper Voice que cae Agachón le viola A Snorlax Le viola A Blastoise También le va a violar Chaval Pero esto que es Hyper Voice El mal por culo Jolteon Jolteon sí que me puede fastidiar bastante Sobre todo si es el Specs Con Shadow Ball Así que Aquí cae Excadrill Excadrill cae aquí perfectamente Y además Shadow Ball Perfecto Me voy a quitar las rocas de la pista Sí, me voy a quitar las rocas ¡No! ¡Hostia! ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Qué coño? Acaba de pasar aquí Vamos a sacar a Rotom Que alguien me explique ¿Qué coño está pasando aquí? Por favor ¿Por qué este? ¿Por qué este yo? Me estoy a su... Que alguien me explique ¿Qué coño está pasando aquí? Por favor Que alguien me lo explique Vale No, no me sacas al Sceptile Tío previendo un ataque de tipo ¡No me lo falles! El Willowisp Hijo de Dios Willowisp Recordemos que no tenemos a Garchon Para fastidiarle Pero si le quemamos Vamos a ganar bastante Y Este bicho tiene mucha más defensa especial Que física Así que No quiero sacar a Durne No quiero sacar a Durne Porque es mi win condition Frente a este equipo Así que Me da que voy a sacar a Gengar Y voy a tirarle un Focus Blast Me la voy a jugar mucho Porque tiene bastantes boost Y me da que se va a tirar un Rest Se lo va a tirar Porque es un Snorlax Se lo va a tirar Y... ¡Perfecto! Toma por culo Hijo de puta Vale Aquí hay que jetarse A otro lado ¿Vale? Aquí no te me vas a jetar Me sacas a este bicho No me supone ningún problema Sacar ahora a Rotom Perfecto Me tiras a Iron Head Como si me hiciera daño Hidrobomba Me vas a sacar el Sceptile No me la... No puedo hacer nada Iron Head ¿Vale? Me da que desescar Jue al Ay... Me da que desescar O algo A ver si no me fallas Por Dios Forfeit ¿Vale? Forfeit Perfecto Vamos a ver la Rank Vamos a poner Barra Ladder Y nuestro Nick Y tenemos The Ladder Overuse Vale 1571 puntacos Perfecto Vamos a buscar otro combate Dos combates por episodio Unos cinco minutitos Es muy poco Tengo bastante tiempo para grabar Hasta que me vaya a entrenar Medio horita Así que vamos a aprovecharla bien Vamos a intentar hacer tres vídeos Y tenerlos ahí Como medio de reserva Medio por ahí ¿No? Vale Este si es un buen team Mega Gardevoir Hitran Que el dio Gengar Landorus Sí, Celebi Y puedo predecir Un Hitran A un Landorus Para el inicio De lead Para meterme las rocas Así que lo mejor Para estos es Rotom Gengar Uh, Gengar no me gusta Porque me va a hacer mucho daño Voltio cambio No puedo ca... Uh, eso me va a doler Tanto que me duele Lightford Vale Lightford me lo apunto Talonfleet entra de gratis Y Bravebeard que cae Sí, puedo tirar el YouTube Es jugármela mucho Me puedo hacer la over Pero yo acabo de decidir Así que me voy a tirar el YouTube Perfecto Landorus Que entra Y aquí entra Durne La intimida Y se tira Un Willow Whisper En su cara Para reírnos de él Hostia, espérate Que nos saca Nos saca el... Uh, no me saca el Hit... ¿Pero qué pasa con los Willow Miss? Willow Miss ¿Pero esto qué es? ¿Por qué me fallan los ojos? Fatos Focus Blast Previendo al Hitran Al Celec Me cago en tus Tampada madre Hijo de... Mmm Sin ofender a su madre Que no la conozco Oye Me cae muy bien Que sí Todo lo que tú quieras Eh, me ha metido a las rocas Que si lo hubiera quemado Si lo hubiera quemado Hyper Voice le va Oh, nasty plot Qué pena que yo... Ah, no, es speed type Hyper Voice Hyper Voice Nada que vas a cambiar Pero si sacas al Gengar... Ah, mierda Vamos a sacar a Gengar... Uh, se acabó con él Si tienes que ya había... Uh, 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 uh Vámonos Vámonos Tenemos el combate Muy de cara Uh, tiene pixel Eh... Hyper Voice No le va a matar Porque tiene mucha defensa especial Vamos a sacar aquí a... Excadrill No me va a tirar un... No me va a tirar un Iron Head Eso está clarísimo Ahí está, Hyper Voice Si no sabes el crítico Y podemos predecir al Keldéo Podemos predecir al Landorus Eh... El Andorus Terran entra muy bien Pero el Iron Head también Sería... Sería muy Trayhard Sería muy Trayhard Si me sacara al Hitran Perviendo al Iron Head Me va a tirar el terremoto No No ¿Cómo que no? Me cago en... Oh Mierda Me ha hecho la over Me ha hecho la over Vale, vamos a sacar a Gengar Y tiramos un Shadow Ball A todo lo que entre Que entra todo perfecto Ante Gengar Ante Gengar no entra nada Que el Deo muere de dos golpes Hitran Bueno, no sé yo Si es defensivo Vale Vale, vale Eh... Recordemos que este es Sprax Y le ha quitado esa mierda vida Y digo mierda porque Podría haber quitado mucho más Eh... Podemos tirar Hidrobomba Podemos perecer al Celebi Así que Tóxico Estoy teniendo Estoy teniendo algo de Hax Vale Estoy teniendo algo de Hax No me voy a quejar No me voy a quejar Eh... Espérate Gardevoir ¿Cuánta vida tiene? 8% Las rocas No me saques el Gaur Vámonos Vámonos Porque ahora Gardevoir está muerto Y no tiene ese Spinner Y eso me va a venir Kenny Pintado 27% más Es nada Dragon Tail Ahí está fuera de combate Gardevoir a la calle Perfecto Eh... Celebi 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 Dragon Tail Recover Oh... Recover Que trolaso Que trolaso Vale Claro Tengo la... La intimidación Tengo la intimidación Eh... Uh... No tengo Esca Drill Me lo tengo que reservar Para el Heatran Vale, 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 vale No tengo las rocas Así que No Las rocas si las tengo Perdona Y este que leo puede ser Scarf Vale Voy a tirar Terremoto Icy Wind Uh... Icy Wind Vale Va a tirar Icy Wind Así que este entra muy bien Pain Split Pain Split Eh... Heatran Se alevió 66% Voy a recuperar vida Heatran Eh... No soy yo Vale, si recupero algo Algo recupero Y la hidrobomba Que va a caer Lava Plum Vale No me quema Hidrobomba Acaba con él Perfecto Heatran era uno de mis problemas Ahora que no tenía A Garchomp Ni a Esca Drill Y entra Zelevi Eh... Aquí entra un Pain Split Uh... Vámonos Vámonos Que aquí entraba el Pain Split Reviendo el Recover Esa fue muy buena Y aquí viene El turno en el que va a entrar Talon Flame Y ahí se tira Eso Eso Y... Buff Rus U-Turn Rus U-Turn Rus U-Turn 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 ¿Cómo? Espérate, espérate ¿Me estás diciendo Que un ataque Por 4 de efectividad? ¿Le acabas de quitar eso? Pero Talon Flame No era la cosa Más rota del mundo Ah, no Que es verdad Que tiene un ataque De mierda Se me olvidaba Gracias por recordármelo Baton U-Turn 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 Y Baton Pass ¿Qué he hecho con mi vida? U-Turn Ay Dios Ay Dios Ay Dios Dime por favor Que no eres Es... Ay Dios Mío Roton Resizó un escaldar Por 2 Pues eso creo Bien, bien, bien Es tonto Es tonto Bien, bien, bien Perfecto Que no me ha servido de nada Acuérdate que sacara Talon Flame Y que con las rocas Se va a llevar un gran chasco Y que el Andoros Me va a joder la vida Porque... ¿Por qué? Tengo que tirar el Breaker Vale Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale Yo me suicido Pero este que el Leo No me puede ganar el combate Es el turno de Durne Es el turno de Durne Es el turno de Durne Vale 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 Si este bicho estuviera quemado Nos iría mucho mejor la cosa De hecho Puedo permitirme tirar un Willow No lo falla, no lo falla Bien, 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 bien Terremoto 38% Resistimos 2 Resistimos 3 Perfecto Perfecto Vamos a la Junta Cali Vámonos que este combate lo ganamos Este combate lo ganamos Vámonos Vámonos que lo ganamos Vámonos Qué combatazo Dios mío Qué combatazo GG No te vayas antes de que te diga GG Hombre Qué combatazo Dios mío Increíble Genial episodio De... Del canal Vamos Genial episodio De esta nueva serie Mejor no se puede comenzar Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like, suscribiros para ver más Y nos vemos en próximos vídeos Eso es todo Adiós